penurias y de las dificultades que ustedes han afrontado por mucho tiempo. Aquí hay personas que llevan más de 30 años de estar durmiendo ahí en los portales. ¿Quién lleva un año? Levanten la mano. ¿Dos años? ¿Tres? ¿Cuatro? Y así. ¿Cuántos tiene usted? ¿Sus 20 años? Más de 20 años, ¿no? Imagínense, más de 20 años. Entonces, este proyecto ha nacido como un sueño. Y por eso, esta casa no se llama Casa del Indigente, ¿verdad? No se llama Casa de Personas en Situación de Calle, sino que esta casa se va a llamar la Casa de los Sueños. ¿Qué les parece? Así es que un fuerte aplauso para ustedes, porque ustedes son soñadores. Porque ustedes cuando estaban niños o cuando estaban jóvenes, antes de que se casaran, que tuvieran hijos, ustedes tenían muchos sueños. Es un proyecto social con el que buscamos dignificar a las personas que duermen en los portales. Con fondos propios hemos adecuado esta casa, que está a mis espaldas, hogar que ahora tiene camarotes, baños, agua potable, iluminación, medidas de desinfección, para que puedan ustedes descansar al final del día. Cada vez que ustedes salgan de trabajar o no encuentran un lugar donde descansar, ustedes van a poder venir acá. Y pues ahí está la cama, una rica cama, esperándolos, pueden también disfrutar de los alimentos.